Con muy pocos elementos, esta silla va a coger de nuevo vida. Lo vamos a pintar de un color luminoso y luego vamos a tapizar toda esta base con la misma tela que hemos utilizado para tapizar el cabecero. El barniz está en bastante buen estado, de manera que será una base importante, una base interesante a la hora de aplicar la pintura, pero necesitamos quitarle un poquito el brillo. Para eso, aquí tenemos la lijadora y una lija de grano fino. ¡Vamos allá! Tenemos aquí preparado un poquito de esmalte satinado de color blanco roto. Menudo cambio va a dar esta silla. Va a parecer más actual, más luminosa y lo que os he comentado antes es que va a coger otra nueva vida. Vamos a aplicar una mano de pintura, después dejaremos secar y después volveremos a aplicar una segunda mano. Así el blanco adquirirá la intensidad que todos deseamos. Antes la hemos utilizado de este lado y en esta ocasión la vamos a utilizar de este otro. Fijaos, así vamos a hacer un juego de positivo negativo. La vamos a doblar de esta manera, intentando librar este obstáculo que sería una de las patas. Primero cojo un dobladillo para evitar toda esta zona deshilachada y coloco una grapa en el centro de cada lado. Así. Bien. Vamos allá con otro de los lados. Una marquita con el lápiz en la tela. A partir de aquí lo que vamos a hacer es cortar una uva. Por este lado de esta manera y por este otro así. Lo estáis viendo, ¿verdad? Increíble el cambio, ¿eh? Sigue siendo la misma silla, pero parece otra. El cambio, ¿verdad?